De acuerdo a los registros a nivel nacional, en 2018 la región tuvo un aumento del 800% en casos relacionados con víctimas de minas antipersona y artefactos explosivos. En 2017, siete personas resultaron afectadas por estos hechos. Sin embargo, el año pasado esta cifra se elevó a 63. Esta ola de violencia ha traído graves consecuencias para la población. Según la Unidad para las Víctimas del Desplazamiento Masivo, se triplicó no solo en Norte de Santander, sino en varias zonas del país como Nariño, Antioquia, Arauca, Guaviare, Chocó y Valle del Cauca. En 2018 hubo 27.780 víctimas de desplazamiento en Colombia, es decir que la cifra se elevó de manera alarmante en un 90% con relación a 2017, año en el que 14.594 personas fueron afectadas por este hecho. A esta tendencia se suma una vergonzosa lista de homicidios selectivos, amenazas, desapariciones, violencia sexual, uso de menores de edad por parte de todos los actores armados y en respeto a la misión médica, entre otros. Así lo reveló la Cruz Roja Colombiana. Desde que se efectuó la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, cada cuatro días se presenta un nuevo caso de desaparición forzada relacionado con la violencia armada. El año pasado la Cruz Roja Colombiana brindó ayudas humanitarias a 170 familias que habían perdido algún ser querido en hechos relacionados con el conflicto armado y un equipo de profesionales los acompañó en los duelos que asimismo le fueron cubiertos los gastos fúnebres. Se hizo seguimiento a más de 2.500 casos de desaparición en el país de los cuales se logró dar con información y ubicación de 216 de estas personas.